Sentimiento eterno de libertad Abrázame mi alma y la hacen brillar Las nubes en el cielo entrelazadas con el sol Amanecer y atardeceres alegran mi corazón Sentimiento eterno de libertad Abrázame mi alma y la hacen brillar Las nubes en el cielo entrelazadas con el sol Amanecer y atardeceres alegran mi corazón Me encuentras por aquí, me encuentras por allá A veces en las montañas, muchas otras en el mar Me encuentras por aquí, me encuentras por allá A veces en las montañas, muchas otras en el mar Muchas otras en el mar Muchas otras en el mar Recuerdo a mi madre diciéndome con amor Buscan las cosas simples y hallarás la solución Te criaron con valores y me dieron mucho amor Y el pan que estaba en la mesa Será ganado a su amor Un paso tras un paso tras un mar Sentimiento eterno de libertad Abrázame mi alma y la hacen brillar Las nubes en el cielo entrelazadas con el sol Muchas otras ni más Muchas otras ni más Que bien, boluda Que bien, boluda